Tú, luna mágica Seguimos la invitadera de amigos y gente talentosa al vlog Y pues ahora tenemos al super Mau, Mauricio Martínez Sí, yo le voy a ser primero, número uno en el teatro musical y demás cosas Pero a ver, tú saluda tantito a la gente Yo soy Mauricio Martínez y si no me conocen, bueno, soy cantante y actor Y bueno, estoy feliz de estar aquí además, amigo de Salvador, ¿hace cuánto nos conocemos? Bueno, ya vamos a entrar en los dos, acabamos de hacer cuentas 12 años, nos conocimos en la fila de Operación Triunfo del casting Con la carilla así, los dos así, con el pinche frío así Aguantando para que luego te dieran y nos dieran que como 10 segundos para cantar Pero aguantamos, pero tú sí aguantaste No, aguanté y llegué hasta el final No, hasta el final de ahorita ya, buena carrera que traes Gracias a Dios, 12 años En el teatro, en las novelas, ahora en la música Ya estás haciendo tus discos como solista que tanto querías Exacto, ya por fin Esto es, pues, lado B Lo que pasa es que grabé mi primer disco como solista ya hace año y medio Y lo saqué como un experimento Dije, vamos a sacar cuatro temas a ver qué pasa, ¿no? Y gracias a Dios, a los cinco días de haberlo lanzado La gente lo colocó en primer lugar de Descargas Digitales Es que eso es lo que pasa y fue así de, wow Lo que decía yo, más allá de la cosa emotiva, del amigo que además hacía mucho tiempo que no nos vayamos Sí Hiciste como la carrera perfecta, como la carrera que mucha gente quisiera haber tenido ¿Por? ¿Me puedo incluir? ¿Por qué? No, porque yo de alguna forma estuve peleado mucho tiempo contra el sistema que se manejaba, el rollo artístico y demás Y tú, aunque no coincidías en muchas cosas, hiciste lo que tenías que hacer Y al final de cuentas te ganaste el respeto de la gente, el respeto de los compañeros, tu talento intacto, honestidad siempre Y entonces, sí se puede, sí se pudo Ah, muchas gracias, mi rey, queridito, me vas a hacer llorar aquí Pero a ver, cuéntanos, ¿a qué dirigís? Pues mira, lado B, lado B es el resultado de muchos años de esfuerzo Es la segunda parte de mi disco, yo le llamo secuela musical, pero es el otro lado Es lado B, ¿por qué? Porque me estoy atreviendo a cantar canciones que nunca había cantado un hombre O al menos no las había grabado, ¿no? Es un homenaje a las mujeres, es un homenaje a Amanda Miguel, a Yuri, a Rocío Vanquels Con quien además grabé a dueto Luna Mágica, su éxito, ¿no? Casi no estamos en retro, ¿no? Casi no estamos en retro Pero el retro es lo de hoy, porque todo es tanto en actual Sí, pero y si iba a cantar canciones, porque a mí me importan cacahuates si son conocidas o no A mí lo que me importa es cantar canciones que a mí me muevan A ver por qué me cae bien Canciones que me muevan, que me guste cantar y que a la gente le llegue, ¿no? Entonces si las estás sintiendo tú Estas canciones desde chiquito yo las oía y decía, qué maravilla de canciones, ¿no? Porque ni un hombre las graba, los hombres también sufrimos y somos intensos y las hacemos de pedo Pero, este, pues hasta Celine Dion que te gusta Ay, ya, sí, eso me dio emoción Este, All By Myself y Sol otra vez, versión en inglés y en español ¿Ah, sí? Y una regla increíble, Memo Gil es el productor del disco Es un sueño hecho realidad Además le hago un homenaje también a mi mamá Porque ella le dedicaba una canción muy bonita de una cantante italiana Que se llamaba Ramela Carranos Ah, sí, pero como una institución en la comunidad del espectáculo Ella ha cantado una canción que se llama Yo no sé vivir sin ti Ah, eso no lo vi conmigo Yo no sé vivir sin ti No, yo nada más lo vi con las charlas Sí Esto es una balada muy bonita, súper romántica, muy nostálgica Ah, ya lo quiero vivir, ¿no? Y mi papá que murió hace 12 años, mi mamá se la dedicaba siempre Yo cuando era chiquito, mi mamá tenía el cassette Tu papá acababa de morir cuando te conocí Exactamente Y mi mamá ponía el cassette, me acuerdo, en la camioneta Cuando nos llevaba al colegio Y todos los días oíamos esa canción, oíamos esa canción Y ya, quedó en el pasado Ahora que soy adulto y ya le entiendo la letra Digo, híjole, si estoy haciendo un disco que es un homenaje a las mujeres ¿Por qué no a la mujer? Todo lo vive de manera distinta Pero, ok, sí es un homenaje a las mujeres Por los temas, por quien las interpretaron A lo mejor por sus compositores Pero al final de cuentas, hasta lo que platicábamos El arte es arte Y es simplemente hablar de una sensibilidad distinta Y además esa parte femenina que todos los hombres también tenemos Sí, y de eso precisamente habla el lado B, ¿no? Abrazar ese otro lado que todos tenemos Todos tenemos un lado masculino, un lado femenino ¿Y si la vida te da la espalda? Hay que darle un lado B Y por eso, pues Luna Mágica Ya viste un pedacito del video que te enseñé hace rato Bueno, coño, ya sí Lo siento, pero ya tuve la primicia Es que Luna Mágica, déjale, les cuento Tiene dos versiones La versión solista Sí Y la versión que es la cereza del pastel Con la intérprete original Con Rocío Aquelis, me adora a Rocío A quien le mando un beso, la adoro Porque no solo me presta su éxito Sino que además me presta su voz Es la primera vez que graba su éxito A dueto con alguien Y si alguien me hubiera dicho Cuando yo tenía 6, 7 años que la canción salió Que 30 años después Iba a estar yo con la intérprete original En un estudio de grabación Grabando su canción con ella Para mi disco Dices, guau Y luego, como si fuera poco El video también El video con la versión solita Pero muy retro Sí Con Jacqueline Anderes Con Jacqueline Anderes César Bono, Raquel Garza y Andrea Torre Y este video pues es un homenaje Como todos los videos Ya es el tercer video que hago Y siempre como Pues son como mis cortometrajes Mi manera de poder hacer lo que tanto amo Y hacer mini películas Y hacer un personaje Como soy actor también chavo Tengo que Pues invito a actores Invito a amigos Y también hecho Y se nota Por eso te decía al principio De la carrera perfecta Porque tanta gente talentosa De hoy Y de Más antes Sí Siempre te ha apoyado Y te ha acompañado Y son como grandes figuras Jacqueline Anderes Pues es gente que ya está en institución En la actuación En las novelas Y cómo se ve ¿Cómo se ve? Con todo respeto Pero señora Jacqueline Anderes Qué perrísima está usted Increíble Se abre el video Ajá Con créditos al antiguo Y todo Este lo voy a entrenar El viernes en el Lunario Ceja, así Pero eso no es todo Porque además Va transcurriendo la historia De Karen Anderes Guapísima Súper diva Como todas las mujeres Desde entonces Y Mauricio también Acá súper guapo Súper arreglado Si me bañé Todo, ¿no? Pero de repente Ahí es lo que voy a decir Sí, claro De repente La canción transcurre Todo por un lado Engañando a la mujer Engañando a la otra Y de repente Se ve una frasecita Que dice ¿Por qué no iba a regresar? Hoy Él Hay que ponerlas Hay que ponerse En su piel Esta canción Yo la quiero En sus altos tacones No, bueno Eso no Aún no El próximo video Igual Pero este, ¿no? Oye, es tan increíble Oye, si ya no entiras Si ya no entiras Me puse tacones, ¿no? Este Pero no, el chiste es Decir eso El amor es universal, chavo No hay que le volarnos etiquetas Creo que eso ya da hueva Ya es del siglo pasado Mira, más allá de hueva No, funciona Porque no hay gente Y estas canciones Se las puede cantar Un hombre a un hombre Una mujer a una mujer Una mujer a un hombre Quien quiera El amor así es Hoy es martes Martes primero de abril Abrimos el mes Y pues hoy sale A la venta digital Este Desde 1978 Lado B Este cabrón ya me hizo Editar el video hoy Y treparlo hoy mismo Solo porque Hoy martes 1 de abril Sale a la venta en iTunes En todo el mundo Este Pueden checar mis redes sociales Es en Twitter Arroba Martínez Mao El Facebook es Mauricio Martínez Oficial O mi página oficial Que es MauricioMartínez.com.mx O The Management Es Consecuencias.com.mx Pero A partir de hoy Ya está digital Y el viernes Sale ya En toda la República Mexicana ¿Puedo decir las tiendas? A ver si Sanborn, Serres y Mix Up Porque estoy con E35 Music Si les paso a mí también Mi Twitter Pero si me quieren depositar algo Porque es como Arroba Martínez Mi vida Y da su Twitter Y da su Twitter Este viernes sale El viernes 4 Sale ya el disco físico Y lo voy a presentar En el Lunario De la Dwiteria Nacional Este viernes No solo es mi debut En el Lunario Que tú sabes Lo importante que es Ese lugar Ese recinto Que pues Le ha dado Ahora sí que La bienvenida A tantos y tantos Y tantos Artistas de todo el mundo Con mucho prestigio Estoy nervioso Porque es como Me siento así como Cuando es No, y de 24 de diciembre Y al día siguiente Dicen Que me voy a dar Es un sueño cristalizado Es una noche Como digo Literal Como una luna mágica ¿Por qué? Porque voy a estar Lleno de amigos De amigas Presentando este disco Cantándolo en vivo Cantándolo en vivo Por primera vez Con cuatro músicos Extraordinarios Y voy a tener A Jacqueline Anderey Ahí para presentar El video juntos Y Andrea Torre También Y Bianca Marroquín Mi gran amiga Que fue mi musa En el video pasado De Así no te amará jamás Que fue la punta de lanza De este disco Que lo lancé el año pasado Está en Broadway ahorita Pero me va a mandar A estar preparando algo Para estar también ¿Sabes qué me gusta contigo? ¿Qué? ¿Cómo va cambiando uno Con el tiempo? Yo cuando era chavo Era de los clásicos Que se revelaban A usar un traje A usar algo de formalidad Siempre fui como muy Pues bueno Véanme Pero pues uno va creciendo Y entonces empiezas a entender Que es como un ritual Un ritual bonito El arreglarte El tener este No sé Cierto glamour y todo Para un evento Como para Dedicárselo a la gente Hacer la sentida especial Y tú siempre has estado Como envuelto de ese ambiente Ay muchas gracias Digo también por el teatro Sí Pero también por tu música Pues es que Para mí es Es lo que más amo en la vida Y es lo que me da de comer Es lo que la gente consume Es lo que Lo que yo les doy Y si no lo entrego Con ese respeto Es como un regalito Entonces entre mejor envuelto Este la tarjeta La dedicatoria Y así es el disco El disco que ya está A partir de este viernes Literal Lo abres Y está Por qué decidí Grabar esta canción En qué año De qué año es Quién la ha cantado Originalmente El viernes en el Lunario Este Pues es el comercial Lado B el concierto Es el Mi primer concierto En el Lunario Están invitados Los boletos Los encuentran Váyanse a la pintorería Echen el tranjecito El vestidito Hay que irnos bien a regir Alimentar juntos Va a haber mucha diva Allá adentro Entonces no Tiene que quedar uno mal Definitivamente Y además hablando de divas Tengo el honor De además otra amiga Otra compañera Que es intensa como yo Por hacer el honor De cantar conmigo Esa noche Y es Kika Everga De verdad Váyanse Porque si va a estar Súper padre Ahí voy a estar yo Por supuesto Por supuesto Ahí te espero Y descarguen la canción Y descarguen el video Que les digo Está un tanto cuanto Polémico Bien armado El video se estrena En redes sociales Y en internet Este sábado El sábado Que viene siendo 5 El 5 de abril Lo estrenará más Para el público Que vaya a estar En el Lunario El 4 El sábado Se estrena En redes sociales En internet Y el lunes Y el lunes 7 Ya lo estrenó A nivel nacional En la tele Pero el disco Ya está a la venta Digital Y el físico Pues lo presentó En el Lunario Pues descarguenlo ¿Cómo ves? A ratito O ahorita Porque ahorita Que haya subido el video Supongo que ya está listo Esta mira Así no te amará jamás De Amata Miguel Luna Mágica Con Rocío Iván Gales Y Solista Esta Yo te pido amor ¿Te acuerdas? Corazón Corazón Yo te pido amor De Yuri A que no le cuentas Desnita Nazari A que no le cuentas De una vez por todas Ya ven Dios nos hace Y ella se cuenta Que te cuento Es con Lesslie Esta La verdad Es un repertorio Híjole ¿Qué te digo? Todas son conocidas Todas son intensas Y todas La verdad Pues se las entrego Con todo el amor Que siempre Con el que siempre Hago las cosas Pues vámonos Para el Lunario Y esto ¿Qué es? Esto es un regalo De verdad Que me hizo un amigo Ayer Entonces estoy Con mi gorra Ya de Ay Invita a la gente A querer Por supuesto A ver Así close up ¿Para qué? Nena Se calaron ayer Lo juro Pero ya se me está dando la idea Salvador Nunes Punto MX Bienestar Bien sentir Bien humor Y cachondeo Y en calzones Y en calzones A la próxima me vengo Me traigo calzones Porque ahorita no traigo Ah No En la vida hay que tener calzones O sea No sé bien A la próxima Hemos una entrevista En calzones ¿Por qué no? Me parece Bueno Pues nos vemos entonces El viernes El viernes 4 de abril En punto de las 9 de la noche Ahí los espero En el lunario De la del Perro Nacional Para que conozcan mi lado B Y atrévanse Atrévanse El viernes ¡Gracias!